Alexis hoy tiene 5 años, a los 3 años le detectaron una enfermedad que se llama síndrome urémico-hemolítico. Es una bacteria que viene o por las comidas crudas, o por las aguas contaminadas, o por la mala higiene. La enfermedad tardó bastante en detectarse, no en todos los chicos aparece con los mismos síntomas. Estamos trabajando en equipo, es su pediatra de cabecera, un neofrólogo de Mar del Plata. El doctor Benítez, me contacto con él vía telefónica y si no me dirijo directamente al centro de salud. Yo a la enfermedad no la conocía. Hoy puedo contar la historia de Alexis. La idea es esa, trabajar en conjunto con la población y los especialistas de acá de Pinamar. Podemos evitar que esa enfermedad aparezca en nuestros hijos y concientizarnos.